En esta ocasión estamos con el PlayStation 2, por supuesto programado con velocidad rapidísima para que lo juegues como en tiempo real, igual que lo que es el PlayStation 2, nada más que en esta ocasión estamos presentándolo en computadora, bien programado, por supuesto en la página de internet www.enriquearadio.com.ar. Vas a encontrar esto y mucho más, anteriormente el video que salió de Nintendo de Mario Stryker, bueno, se grabó con mucha dificultad, o sea, es difícil, no tenía quien me sostenga la cámara, así que vamos a estar grabándolo próximamente de vuelta, en este caso sí estoy grabando de cerquita porque bueno, lo estamos mirando, se escucha el tema de la presentación de Supercampeones. Vamos a pasar un poco de esta música, ahí lo tenemos a Davey, a Oliver, a los hermanos Coriotto, Víctor, Armand, Steve, los Supercampeones, así que, bueno, este juego no tengo ni idea, la serie sí. El que sabe cómo jugar puede escribir, por supuesto, la página de internet, busco lo que quieran, eso tiene el foro y todo que está ahí armado. Los Supercampeones. Así es la presentación y pasa de esta manera, ahora vamos con la parte inicial. Ahora vamos a ver si puede iniciar. No, ahí no, me salió mal. A ver. No, me salió mal de vuelta. Ahora vamos a hacer el intento. No, ese botón no es. Ahí vamos, vamos. Ahí está. Ahí aparece. Bueno, vamos a verlo porque yo no sé jugarlo, así que vamos a ver de qué se trata, pero no lo entiendo este juego. ¿Quién quiere explicarme cómo se juega este juego? No lo entiendo. ¿Sabes lo? Ahí se ve claramente la formación del equipo. Ahí hablan, por supuesto. Y así está a punto de comenzar el partido. Y así está a punto de comenzar el partido. Obviamente que no se juega este juego, así que es un desastre. Se supone que ahí comienza. ¿Qué tenés que hacer? A ver. Base. Tiro, pero voy a tirar a cualquier lado. A ver. Bueno, la máquina de por sí va a ganar. Yo no sé jugar esto. Así que... Este es el juego de supercampeones. Veo cómo cae. Ahí ganó de suerte. Tiro, pero no lo ha cambiado. Cómo cae. Tiro. 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 Y finalmente dispara al arco Vamos a ver, obviamente que lo va a hacer Y el arquero Tira la taja de puño Ahí viene el pase Vamos a ver quién tiene para ese pase Pase de vuelta Tengo mucha idea cómo se hace esto Vamos a ver, ¿ahí? No No me sale, no encuentro Ahí está Bueno, señoras y señores Este es el juego Vamos a ver si le hace el gol este Gol Y ahí entra el gol Al final no me dejó disparar todavía Vamos a tirar un tiro al arco nada más Ahí, tiro al arco Ahí se va afuera, no tengo ni idea cómo hacer para este juego Así que esto fue todo La presentación de Oliver El juego No 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 No